Una ardua y larga jornada, tuvo la delegación de la APR San Isidro Calín Gasta en la comuna de Isla de Maipo. El motivo, la visita que realizaron a la cooperativa de agua potable rural Santa Margarita. La instancia coordinada entre ambas administradoras de agua potable rural, tuvo como principal objetivo intercambiar experiencias y conocer, por parte de la APR Elquina, el sistema de tratamiento de aguas residuales. La ley 20.998 establece el marco regulatorio para la operación de los servicios sanitarios rurales. Esto se aplica a todas las organizaciones y personas existentes a la entrada en vigencia de esta ley que presten un servicio de agua potable rural, que sean sin fines de lucro y que hayan recibido aportes del Estado, entre ellas los comités de agua potable rural y las cooperativas. En este contexto es que la APR San Isidro Calín Gasta realizó la visita a la cooperativa Santa Margarita de la comuna de Isla de Maipo, región metropolitana. La cita de este pasado sábado 4 de junio consistió en un recorrido por dos de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por la cooperativa capitalina. La motivación por conocer la experiencia y desfuncionamiento con tratamiento de aguas hervidas reside la problemática generalizada por la escasez de agua, considerando la reutilización de elementos como parte de las posibles soluciones, en especial para territorios tan degradados como el Valle de Elqui. En el recorrido de la planta principal, la planta Bicentenario, Francisco Tapia, jefe de operaciones de la cooperativa Agua Potable Rural Santa Margarita, detalló su impresión por la visita, además de relevar la discusión sobre el rol de las APR en el tratamiento de aguas residuales. Feliz porque nosotros podemos demostrar nuestra realidad en cuanto a todo lo que significa la manipulación de aguas hervidas, agua potable. Ellos estaban bastante contentos, entonces fueron con una impresión bastante buena. Nosotros tratamos de reflejar todos los pros y los contras de la planta de tratamiento y más que nada enfocarse en la operatividad de la planta, las partes que son más complejas y las que pueden tener mejor funcionamiento. Si bien es cierto, nosotros como cooperativa tratamos de hacer lo mejor que podemos dentro de los costos. Es necesario tener algún respaldo a través del gobierno para poder ir haciendo mejoras. Han habido algunas reuniones para poder ir viendo algunos cambios en todas nuestras plantas y agua potable. Generalmente, generalmente las problemáticas menores las solucionamos nosotros, pero si bien es cierto, nosotros necesitamos apoyo del gobierno para ir mejorando. Quien también se refirió a la visita fue Julio González González, presidente de la cooperativa de agua potable Santa Margarita. El dirigente social recalcó el rol que asumen como organización y la importancia de intercambiar experiencia con sus pares a lo largo del país. Bueno, con los años que llevo en los APR esto es muy importante. Ojalá esto ocurriera a nivel nacional. Que todos los servicios se visiten para que vayan adquiriendo conocimiento. Y realidad es distinta. En el fondo siempre lo que damos nosotros es agua igual. Pero las realidades son distintas en cualquier parte de nuestro territorio. Por eso es importante que los servicios se visiten. La única planta que tiene la cooperativa de propiedades nosotros, chiquitita como ustedes la ven, la otra la hizo el Servio, nosotros la administramos, las otras dos plantas, que es una del Maitén y la Bicentenario que acabamos de visitar. Y eso en el fondo lo ha enriquecido porque nosotros creo que fuimos los pioneros, primero APR aquí en Chile que tuvimos plantas de tratamiento. El desarrollo y éxito de la cooperativa de agua potable Santa Margarita no solo reside en el esfuerzo colectivo, también en el apoyo que obtiene de otros espacios institucionales, tal es el caso del apoyo que reciben por parte del municipio. En la gestión se creó la Oficina de Servicios Sanitarios Rurales para focalizar un poco el rol de los APR dentro de la comuna. Es una comuna que abastece el 60% de la población existente en Isla de Maipo y desde el municipio queremos impulsar obras que nos ayuden a mejorar la gestión de los APR. Junto a la Oficina de CEPLAG que hemos levantado distintas iniciativas que nos ayuden a ir en mejora. Por ejemplo, la planta de tratamiento Bicentenario que está con algunos problemas y hemos buscado los recursos para ir mejorándola, ya sea a través de la subdere, gobierno regional, de OH y eso se trabaja en conjunto desde la CEP. Desde la Administradora de Agua Potable Rural San Isidro Calingasta, su presidente, Johnny Jiménez Cisternas, enfatizó la importancia de conocer estas experiencias, pues podrían ser un insumo clarificador a la hora de decidir cómo implementar un futuro sistema de tratamiento de aguas san residuales en dichas localidades. Antiguamente los APR hacían este tipo de encuentros para dar a conocer sus conocimientos, su experiencia en el rubro. Bueno y ahora más que nada el tema del tratamiento de estas aguas servidas que vamos encaminados por la parte, la problemática de la parte hídrica que tenemos, vamos a tener que empezar a ver con otro punto de vista la parte de estas aguas que van a ser útiles para nuestras vidas. De acuerdo a la nueva ley, la 20.988, va a permitir que los APR, tanto APR como cooperativas, pueden hacer uso de estas aguas servidas tratándolas para el uso diario de la población. ¿Tiene que ser usted destinado al futuro? También, justamente, pero se llega a un punto por la problemática nuevamente, digo, de la parte hídrica, lo que nos complica en cuanto a valles, país y, en fin, la problemática que está hoy en día. Se espera que, dentro de las próximas semanas, el APR San Isidro Calingasta convoque una asamblea abierta con sus socios para discutir la experiencia conocida en Isla de Maipo y, en conformidad a la normativa, tomar acción sobre el futuro de la APR respecto del tratamiento de aguas residuales.